Pues, mira, Lalita es un personaje que le tengo mucho cariño, porque fue una época donde yo retomé trabajar justo cuando había nacido mi hijo. Entonces yo no, en ese momento no quería trabajar, quería, pero Salvador Mejía, que era el productor, que lo quiero tanto y le estoy muy agradecida, junto con Carlos Romero, que era el escritor, me buscaron para decirme si quería ser Lalita, que era un personaje que solo yo podía hacerlo. Eso me halagó, porque sí me insistieron un poco, bueno, no me insistieron, me convencieron, y en realidad estaban en lo correcto, porque el personaje es muy lindo, muy, muy lindo. Es una niña con mucha chispa, muy alegre, muy entrometida, muy hábil, muy servicial, contenta, alegre, como si ella no tuviera problemas en la vida. O a lo mejor sí, pero ella ve la vida de una manera con alegría, no importa lo que sea, ni donde estén, ni con quien estén. Entonces es muy inocente en muchas cosas, pero muy inteligente, porque también el estar al lado de Paola era algo que a ella le gustaba, la admiraba, admiraba a Paola. Le tomó cariño, se hizo su confidente, le sabía cosas, secretos. Entonces es un personaje con muchas cosas muy lindas. Yo hice la propuesta de las cositas en la cabeza, y las florecitas, y todo eso que yo me ponía, es algo que yo lo propuse a nuestra señora directora, que en paz descanse, ya murió Betty Sheridan, una gran actriz. Y se reía ella conmigo, decía, estás media loca, pero me gusta tu locura, me gusta tu creatividad. Entonces, quería ponerle más cosas, pero ella me dijo, no tanto, porque si no caería en lo caricaturesco, caricatura. Y lo importante es que se vea algo de ella, no tanto la imagen, sino lo que ella trae por dentro. Y me encantó que me dijera eso. Entonces ya, ahí quedó la línea, y por eso le tengo mucho cariño. Y cómo fue trabajar con grandes actores ahí, como Libertad Lamarque, que es mucho para nosotros, y con Gaby y con Fernando Colunga, estas tres grandes estrellas. Sí, pues Libertad Lamarque, pues aquí en México, era una estrella del cine de oro, a pesar de que ella venía de Argentina, pero fue reconocida una gran actriz, bellísima. Y a mí me encantó compartir con ella el escenario, el set, dirección y personaje, historia, porque pues trabajar con una personalidad así es algo grandioso. A quien se le aprende, a quien se le admira, a quien compartes, era muy cálida. Su humildad, la humildad que ella tenía de ser tan linda, tan amorosa, tan respetuosa, tan profesional, nunca llegó tarde. La señora estaba impecable, arreglada, lista. Y eso, a mí como actriz, que estaba a poco en mi carrera, estaba empezando, pues es algo grandioso ver, porque te lo enseñan y te dicen cómo debes de tener el respeto a tu trabajo. Y a la gente, porque el trabajo que uno hace es para transmitirlo a través de una pantalla, para todos ustedes, para divertirlos, para que se identifiquen, para que lloren, para que rían. Entonces el respeto es para mí, también para todos ustedes. Entonces eso fue algo grandioso. Creo que me quería mucho Libertad. Yo también la quería mucho. La papachaba, la papachaba. Este, con Fernando también. Fernando Colunga es, yo estuve con él en el CEA, él era una generación más arriba, pero fue asistente de un profesor llamado Alejandro Bracho, que era el que nos daba actuación. Entonces yo ya conocía a Fernando, y Fernando siempre fue un hombre muy disciplinado, muy disciplinado. Igual, muy puntual, muy profesional, muy dedicado a su trabajo, muy buen compañero. Entonces eso también le aprendes. Muy cálido, cariñoso, amable. Todos muy integrados. Eso también tiene que ver mucho en una producción. El productor, el director, y que todos nos integremos, ¿no? Desde el staff, los técnicos, los actores, el director, el productor, todo influye. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo también, aparte de la historia y los actores, la integración de todos. Esa es una energía que se proyecta a todos. Y ahí, aquí está el resultado, ¿no? Sí. Aquí está. Sí, creo que el gran éxito de todo fue los grandes actores que están ahí reunidos, los mayores. Sí, Gabi, Gabi Spanik, acaba de llegar de Venezuela, de una telenovela también, que Carlos Romero fue quien la propuso y creo que fue muy buena propuesta que haya sido ella. Le quedó perfecto el personaje. También muy linda, muy cálida, muy amable, muy integrada, porque también venir de otro país, de tu país, a integrarte a otro, a las telenovelas, pues no es fácil. Entonces ella creo que lo hizo muy bien. También estaba Miguel de León, que era su esposo en ese momento. Y creo que todos, 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 todos en general hicimos un gran equipo. Sí, y para mí es un sueño ver esta telenovela hace 20 años y después de años volver a verla en Globo y hacer las entrevistas con ustedes. Sí, gracias. Gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Gracias a toda la gente que hasta el día de hoy sigue viendo La Usurpadora, ¿no? Gracias, de verdad. Sí, otra pregunta es, ¿cuál personaje de todos estos que grabaste, cuál fue el más difícil de hacer y cuál te gustó más de todos? ¿De todos? Todos. Pues bueno, Lalita fue muy divertido. Yo me divertía muchísimo con Lalita, mucho, mucho, porque era muy ocurrente y tenía cosas muy lindas. Entonces era muy divertido. Bueno, en Rubí pues me la pasaba llorando, entonces llegaba a mi casa con dolor de cabeza, porque pues llorar demasiado deshidrata, entonces tienes que estar tomando agua todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero fue muy lindo Rubí también, me encantó. Bueno, algo más que me haya puesto en aprietos, yo creo que cuando me fui a Argentina a ser los exitosos Pérez. Gracias.